Seis movimientos o alianzas políticas conformarían el nuevo Consejo Metropolitano en la capital, siendo el bloque de la Revolución Ciudadana los que más número de ediles tendrían con siete escaños hasta el momento. Situación que, como lo explican desde el grupo correísta, sería beneficiosa para aplicar el plan de gobierno del alcalde electo, Pavel Muñoz, y la agenda que su movimiento tiene para la ciudad. Nosotros siempre trabajamos en equipo, de hecho nuestras propuestas entre Prefectura, Alcaldía de Quito y concejales son consensuadas. Los planes de trabajo fueron realizados de manera conjunta, así que evidentemente esto ayuda a realizar un trabajo eficiente en el Consejo. Reconocen que al ser la primera minoría deberán ponerse a conversar con otras fuerzas políticas para lograr una gobernabilidad. Estamos por supuesto listos y dispuestos para conversar, siempre y cuando sea en el término de nuestro plan de gobierno para aquí. Andrés Campaña, concejal electo por la alianza UIO, señala que ha hecho ya un llamado a otras bancadas para consolidar una unidad en función del bienestar de la ciudad. Que no es una unidad en contra ni a favor de ningún actor político en específico, sino que es una unidad en función de una agenda de ciudad que, insisto, resuelva los grandes problemas. Por su parte, Bernardo Abad, quien junto a Michael Auliesta estaría en por la alianza Va por Ti, explica que su posición en el Consejo será fiscalizadora y crítica, más no opositora por discrepancias políticas. Fiscalización severa, firme, respetuosa y obviamente todo lo que sea positivo para Quito y los quiteños será apoyado, venga de donde venga. Posición a la que se suma Diego Garrido, quien enfatiza que su pretensión no será trabajar por una agenda oficialista, sino de resolver los problemas de la urbe. La camiseta política se quedó en el armario, un trabajo por la ciudad absolutamente, mi camiseta es la de la ciudad. Un panorama complejo que demuestra la diversidad de las posiciones en el municipio quiteño, que si no son consensuadas y dialogadas, podrían convertirse en la nueva piedra del zapato del alcalde de Quito, informó Mauricio Sánchez.